. ONU Mujeres realizó una campaña en México para concienciar a la población masculina del acoso que cada día sufre en miles de mujeres y niñas en el transporte público, por ello circula un vídeo en Youtube bajo el nombre de Experimento Asiento. . 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